Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con Unity. En el video anterior aprendimos a añadir gravedad a una simulación para crear este efecto de que el líquido salga y vaya cayendo a un recipiente. En este video aprenderemos cómo optimizar nuestras simulaciones, puesto que el tamaño de esta caja y de toda la escena es bastante grande, lo que hará que RealFlow tenga que hacer un mayor cálculo de partículas y esto nos costará un poco más de tiempo en render y recursos del computador. Ahora vamos a ver que si escalamos esto a un tamaño más pequeño, el tiempo de render va a ser mucho mayor y obtendremos una simulación mucho más real, por ejemplo de un pocillo, que es un recipiente que contiene una cantidad pequeña de líquido. Para saber qué capacidad puede contener nuestro contenedor, hacemos clic y buscamos este icono que se llama Measure Utility, damos clic y acá vemos que está Sistema Métrico, Americano y Japonés en Métrico. Vemos que tiene un área de 5 metros cuadrados, un volumen de 833.33 litros. Entonces vemos que es una caja bastante grande, ya que 833 litros es un recipiente gigantesco, prácticamente 1000 litros. Y generalmente nuestras simulaciones van a ser mucho más pequeñas. Si nosotros escalamos presionando R, nuestro, únicamente la caja. Nuevamente vamos al Measure Utility, vemos que ahora tiene 53.97 litros, aún así es bastante grande. Si lo hacemos más pequeño, ya tiene 2.69 litros, que ya es más o menos lo que tendría una botella de gaseosa. Pero la idea es escalar toda nuestra escena, no únicamente el recipiente. Entonces tenemos acá las propiedades de nuestro cubo o nuestro recipiente. Recuerden que también podemos importar objetos desde Maya, 3D Max, Blender, y colocarlos acá para que sean nuestros recipientes. En caso de que vayamos a hacer una botella, un pocillo, un vaso, una copa, cualquier otra cosa. Entonces vamos a agrandar un poco más nuestra caja. Vamos a control A para hacer nuevamente la simulación. A para simular. Y acá vamos viendo como nuestro recipiente se va llenando. Pero como pueden ver, el tiempo que tarda en simular siempre es algo largo. Y la idea es optimizar esto. Acá en esta parte podemos ver cuántos segundos dura nuestra animación. En este caso es 26, 27 segundos. Acá se va llenando. RealFlow calcula la colisión del objeto. Esto es una gran ventaja que tiene. Que no tenemos que estar calculando colisiones con las paredes, sino el solito se encarga de hacerlo. Pero aún así es algo bastante demorado para una simulación relativamente simple. Ahora, ¿cómo hacemos para ajustar el tamaño de toda la escena de RealFlow? Vamos a esperar a que termine la simulación y la vamos a correr. Listo, la termina ahora. Vamos al comienzo y damos Play. Y acá ya vemos cómo se ve. Si queremos hacer una previsualización de Render rápido, vamos acá al botón que dice Fire. Damos clic. Y acá obtenemos una previsualización en Render de cómo se ven nuestras partículas. Está utilizando el motor Maxwell Render. Listo. Ahora, para escalar toda la escena, vamos a File, Preference. Y acá, donde está Geometry Scale. Vamos a colocarle un 2, que es el tamaño que tenía el cubo. Hacemos OK. Ahora venimos acá, a esta pestaña, Scale Options. Y vamos a hacer mucho más pequeño nuestro cubo. O sea, toda la escena. Vamos a colocarle un 0.2. Y al igual tenemos que hacer esto con los Demons Force, que en este caso es la gravedad. 0.2. Eso lo aprendimos a hacer en el video anterior. Ya damos clic en OK. Ahora vamos a hacer Control A para resimular. Damos clic en Simulación. Como pueden ver, la simulación ahora se ejecuta mucho más rápido. La pausamos y el volumen de nuestra caja ahora es de 53 litros. Podría ser aún más pequeño. Vamos acá y vamos a colocarle que sea 0.1. Y la gravedad también, 0.1. Esto es simplemente la escala, no es el valor de la gravedad. Resimulamos con Control A. Luego A. Ahora miramos que volumen tiene nuestro objeto. Paramos la simulación. Tiene 6.67 litros. Pero nuestro emisor no se ha escalado correctamente. Venimos acá a Not, Scale, le colocamos 0.1, que es el valor que tiene toda la escena. Controla para resetear la simulación. Ahora bajamos nuestro emisor. Colocamos más cerca de la caja. Y vamos a hacer nuevamente la simulación con A. Está un poco pequeña. Vamos a colocarle 0.2. Reseteamos la simulación. Control A. Nuevamente simulamos. Ahora vamos a colocarle un poco más acá. Lo acomodamos de tal forma que el líquido empiece a caer en nuestra caja. Lo movemos un poco más. Y ahora ya está cayendo en nuestra caja. Ahora vamos a establecer la cantidad, el tamaño de las partículas. Puesto que se ve como que nuestro emisor es demasiado grande para la caja que tenemos. Esto lo hacemos configurando los sub-steps. Para eso vamos a Simulate. Vamos a Options. Acá vemos la salida de fotogramas por segundo. Está en 30. Recuerden que 30 es para... Si vamos a hacer animaciones o videos para televisión. Y 24 es para cine y animación. 30 para televisión, 24 para cine y animación. Acá vemos el número de procesadores que tenemos. El número de hilos que se están utilizando. Y acá el mínimo es sub-steps y el máximo. Si le cambiamos esto a unos 30. Vamos a correr la simulación nuevamente. Ya vemos una mayor cantidad de partículas. Nuestra escena está un poco pequeña. Vamos a agrandarla un poco más. Vamos a Scale Options. Colocarle un 0.2. 0.2. Vamos a OK. Vamos a agrandar esto un poco más. 1.3. Corremos nuevamente a nuestra simulación. Un poco más para acá. Un poco más para acá. Y ahora ya tenemos nuestra simulación. Ya se ejecuta mucho más rápido que cuando estaba gigante. Y la tenemos para una caja. Y la tenemos para una caja. Tiene 53 litros. En vez de la que teníamos al comienzo de 800 litros. Estos valores no son iguales para todos los proyectos que vayamos a hacer. Tenemos que ir mirando y probando cuál es el adecuado para nuestra escena. Bueno, en el siguiente video aprenderemos cómo utilizar el Relationship Editor. Entonces no olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!